En la jornada de ayer, el segundo grupo de voluntarios de Soberana II comenzó sin contratiempos el ensayo clínico fase I, luego de su aprobación por parte del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED. En este momento estamos iniciando el ensayo clínico fase I, que incluye 40 sujetos que van a recibir el candidato a vacunar, que ha sido concebida como grupo secuencial. En la semana pasada incluimos el primer grupo de voluntarios que recibieron la vacuna, que estuvo constituido por 20 personas y los resultados de seguridad han sido muy buenos. No hemos tenido eventos adversos relacionados con la administración del producto de vacunación. La autoridad reguladora inspeccionó el desempeño de las buenas prácticas clínicas para verificar el cumplimiento del protocolo aprobado y garantizar la protección, beneficios, derechos y seguridad de los individuos involucrados en la investigación clínica. Es un candidato vacunal conjugado a toxoides tetánicos y tiene dos formulaciones, una fortaleza más baja y una más alta. Y cada fortaleza tiene dos dosis separadas por 28 días, es decir, una dosis al primer día y a los 28 días la segunda dosis. La novedad de este candidato vacunal del Instituto Finlay de Vacunas, con larga experiencia en este campo, consiste en ser un fármaco innovador sin precedentes entre todos los desarrollados para enfrentar la COVID-19. Pero no hubiera sido posible si hubiéramos trabajado solos. Aquí ha sido muy importante la unidad, la profesionalidad, la interacción entre todas las instituciones. Con Soberana 2, se espera que la inmunidad alcance la mucosa del tracto respiratorio para evitar la entrada del virus y será el candidato vacunal a proponer para la población pediátrica. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.